El proceso de entrega y recepción del gobierno del estado está legalmente justificado, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno, quien consideró que es infantil la pretensión del diputado Jesús de León Tello del PAN de ser gobernador interino. Yo creo que seríamos muy responsables si nos esperamos hasta el día último de noviembre a ver qué es lo que pasó y entonces trabajar a matacaballo para hacer las situaciones. Yo creo que está perfectamente justificada, hay una constancia que entregó el instituto aquí electoral estatal al candidato electo y yo creo que él tiene toda la justificación para empezar a planear su decisión. Sobre el hecho de que el diputado de León ha dicho que será gobernador interino, comentó. Bueno, pues eso sí me parece una declaración de veras muy infantil porque si de hecho no se tiene la decisión del tribunal al respecto, pues tú no puedes empezar a planear procesos en base a una suposición. Entonces yo creo que tenemos que ser más serios en nuestros puntos de vista, tenemos que no ser irresponsables. Llamó a todos los grupos para que tranquilicen a la comunidad. No es ni el primer proceso que se impugna en Coahuila, recordaremos, yo me acuerdo del profesor Humberto, se le impugnó el proceso y dos meses después hubo la decisión y todo lo demás y ni modo que se quedaran con las manos amarradas para planear un buen gobierno. Considera que no es deseable anular la elección. Yo creo que no sería deseable para el mismo Estado de que anulara estos comicios en base a quienes participaron como candidatos y andar inventando uno nuevo, etcétera. No estamos para eso. Además, pues el partido tiene la responsabilidad con 490 mil gentes que votaron por el mismo Riquelme. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.